Llevo en mi senda sembrada arduojo aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida tu cuerpo alcía que me matará juraste amarme, fingiste quererme y yo te amaba con adoración un día te fuiste desde mi triste vida dejando penas y desolación Ahora salen mis noches cuando sueño con tu amor mira tu imagen traidora si me despierta el dolor hasta algún día te ves abatida y un desengaño te hace llorar ven a mis brazos y cura la herida que tu pesar es sabre consolar y un desengaño te hace llorar ven a mis brazos y cura la herida que tu pesar es sabre consolar y un desengaño te hace llorar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!